La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. La Iglesia celebra hoy la memoria libre de la fiesta de la medalla, de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Pedimos por los devotos y la Eucaristía la ofrecemos, Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de todos los que nos escuchan, por Radio Natividad, Instagram, Facebook, Youtube. También por nuestros hermanos difuntos, por el Padre Steven, por el octavo día de la novena de Ega Gordillo, por todas las benditas almas al purgatorio, por Carmen Emil de García Viuda de Rosales, en el séptimo día de la novena, por Elba Lucía Goite de Capra, por Gabriel Solano Prada, por Olga Sala, por Dr. Gerso Manchipe, por María Oliva Valero de Sanabria, por Camilo Antonio Sanabria, por Justo Mende, por Aristide Mende, por Olga María Flores de Arellano, por María del Socorro Paita, y por José Gómez, por Luis Ernesto Peña, dos meses de fallecido, y por el alma de nuestro hermano Néstor Zambrano, y por todas las benditas ánimas, por Anunciación, y por Elsa Roja. También por todos los enfermos, por la salud mundial, por nuestros hermanos migrantes, y por los danificados. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Decimos todo, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra, y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos, mueve, Señor, nuestros corazones, para que correspondamos generosamente a la acción de tu gracia y recibamos así con abundancia los dones de tu amor por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan, yo, Juan, vi un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. El ángel sujetó al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo o Satanás, y lo encadenó durante mil años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello para que ya no pudiera engañar a los pueblos hasta que pasaran mil años. después de esto, es necesario que lo suelten un poco de tiempo. Vi también unos tronos donde se sentaron los encargados de juzgar. Vi, además, vivos a los que habían sido sacrificados por dar testimonio de Jesús y proclamar la palabra de Dios. y a todos los que no adoraron a la bestia ni a su estatua y no se dejaron poner en su marca en la frente ni en la mano. Estos revivieron y reinaron con Cristo durante mil años. Vi después un trono brillante y magnífico y al que estaba sentado en él. El cielo y la tierra desaparecieron de su presencia sin dejar rastro y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Fueron abiertos unos libros y también el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados conforme a sus obras que estaban escritas en esos libros. El mar devolvió sus muertos. La muerte y el abismo devolvieron los muertos que guardaban en su seno. Cada uno fue juzgado según sus obras. La muerte y el abismo fueron arrojados al lago de fuego. Este lago es la muerte definitiva y a todo el que no estaba escrito en el libro de la vida lo arrojaron al lago de fuego. Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar ya no existía. También vi que descendía del cielo desde donde está Dios la ciudad santa, la nueva Jerusalén engalanada como una novia que va a desposarse con su prometido. Palabra de Dios y alabamos Señor. Dichosos son los que viven en tu casa Dichosos son los que viven en tu casa Anhelando los atrios del Señor se consume mi alma todo mi ser de gozo se estremece y el Dios vivo es la causa. Dichosos son los que viven en tu casa Hasta el gorrión encuentra casa y la golondrina un lugar para su nido cerca de tus altares Señor de los ejércitos Dios mío Dichosos son los que viven en tu casa Dichosos los que viven en tu casa te alabarán para siempre Dichosos los que encuentran en ti su fuerza pues caminarán cada vez con más vigor Dichosos son los que viven en tu casa Dichosos son los que viven en tu casa que que tu palabra nos cambie el corazón que tu palabra nos cambie el corazón transforma en nieve el carbón de nuestro gris corazón que tu palabra nos cambie el corazón que tu palabra nos cambie el corazón que tu palabra nos cambie el corazón transforma en nieve el carbón de nuestro gris corazón que tu palabra nos cambie el corazón el Señor esté con ustedes del santo evangelio según San Luca en aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos esta comparación fíjense en la higuera y en los demás árboles cuando ve que empieza a dar fruto sabe que ya está cerca el verano así también cuando vean que sucedan las cosas que les he dicho sepa que el reino de Dios está cerca yo les aseguro que antes de que esta generación muera todo esto se cumplirá podrán desistir el cielo y la tierra pero mis palabras no dejarán de cumplirse palabra del señor estamos prácticamente culminando el año del tiempo ordinario el año litúrgico y estamos meditando durante estamos los temas de estos días el fin de los tiempos un tema escatológico y estamos leyendo el libro del apocalipsis el libro de las revelaciones donde se nos hablan hoy de unas figuras de la figura es que tenemos que vencer a satanás tenemos que vencer a la serpiente y la meditación de esta primera lectura es que cada uno será juzgado según su sobra y el libro del antiguo testamento nos habla que si nuestras obras son buenas seremos juzgados en el amor y hoy el profeta hoy el libro del apocalipsis nos habla sobre la muerte y serán juzgados según nuestras obras la muerte y el abismo fueron arrojados al lago del fuego este lago y a todo el que no estaba escrito en el libro de la vida lo arrojarán fuera del lago así como los papas así como los santos han escrito el libro de la vida por lo menos santa teresita escribió historia de un alma el mismo papa san juan 23 el diario un diario cada quien ha escrito su vida en el libro de la vida en el libro del señor y nosotros también hacemos nuestra propia historia nuestra propia vida y hoy este libro del apocalipsis nos dice que nosotros también y al y a y a todos el que no está escrito en el libro de la vida lo arrojarán al lago del fuego es decir como también habla en otra parte de la biblia que sus nombres estén escritos en el reino de los cielos de la primera parte de este libro ya finalizando el último libro de la biblia es que nuestros nombres nuestras páginas estén escritos en el libro de la vida y ahí vencer al demonio al satanás que habla ahí esta lectura con esta figura de este dragón que es el demonio y satanás y que nosotros tenemos que vencerlo y al vencerlo tenemos más tiempo para las cosas de Dios que para las cosas de este mundo el texto habla de este dragón de la antigua serpiente el diablo que andará suelto por un poco de tiempo y es verdad que los cristianos los seducimos por el amor de Jesús nos seducimos nosotros los cristianos por el amor de Jesús y los que queremos seguir por el camino de Él nos trazamos y nos encontramos con la tentación del mal la tentación que muchas veces se nos presenta en nuestra vida y muchas veces le damos la espalda a Jesús pero nuestra seguridad y nuestra ayuda la tenemos en la victoria final con el Señor en el evangelio de hoy hemos escuchado al evangelista San Luca y también Jesús nos habla en su palabra y en sus predicaciones el reino de Dios está cerca el reino de Dios semejante a esto por eso las predicaciones de Jesús nos habla el texto del reino de Dios y hoy habla el evangelio el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán como dice un canto cielo y tierra pasarán pero mis palabras no pasarán el tema principal de la predicación de Jesús fue el reino de Dios y el reino de Dios está donde en todas partes el reino de Dios está en el hermano pobre el reino de Dios está en el sufriente el reino de Dios está en aquel hermano que hace la catequesis y por eso hoy todos somos invitados por Jesús a ver las señales que se nos muestra en nuestros tiempos y época y las señales de estos tiempos y de esta época es pruebas las pruebas que vienen en cada día y por eso hay que reconocer en ella la cercanía del reino de Dios a veces con todas estas cosas que pasan que la pandemia que hay que cuidarse mucho que las guerras que el hambre entonces hay muchas personas padres si es verdad lo que dice la Biblia el fin del mundo y hoy Jesús dice que todo esto se cumplirá pero tenemos que reconocer en ella la cercanía del reino de Dios si una persona está pensando puramente como curarse de la pandemia pero abandona el amor y la cercanía a Jesús el reino de Dios nos sigue adelante por eso la invitación es para que fijemos la mirada en la higuera y en otros árboles como lo dice hoy el evangelio miren a la higuera y a todos los árboles y para fijar nuestra atención en aquellos árboles que percibimos que sucederán en ellos al verlo sabremos que el verano está cerca podemos distinguir muchas cosas la gente sabe cuando va a llover o cuando es otoño o cuando es el cambio de las estaciones así como eso más que todo la gente del campo reconoce esto pero así como muchas veces adivinamos las cosas de los tiempos tenemos que también percibir que el reino de Dios está cercano a nosotros en la higuera empezará a brotar y los brotes empezarán a surgir y eso surgirán porque las personas tienen algún conocimiento de esto pero lo más importante del evangelio es lo que nos decía hoy podrán dejar de existir el cielo la tierra pero mis palabras no dejarán de cumplirse todo lo que nos anuncia la sagrada escritura tienen que cumplirse y por eso es importante que nosotros estemos preparados a veces escuchamos el reino de Dios está cerca y decimos no todavía no me toca a mí el reino de Dios está cerca y por eso tenemos que estar preparados porque no conocemos ni el día ni la noche ni la circunstancia pues pidámosle a Dios en esta eucaristía y hoy hacemos un recuerdo muy especial a la medalla milagrosa todos somos devotos de la Virgen María y sabemos que muchas personas cargan esa medalla milagrosa que se le apareció a Santa Catalina y tiene también su mensaje en la cruz en medio del globo y ver en los sufrimientos también de nuestro Señor Jesucristo reflejado en nuestra Madre Santísima la Virgen María gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Oración de los fieles Dirijamos al Padre la súplica que se hacen suya en Jesucristo el Rey del Universo Por la Santa Iglesia extendida por toda la tierra y presente aquí en nuestra comunidad roguemos al Señor por los que ejercen autoridad en las naciones para que se hagan servidores del bien de los demás roguemos al Señor por los que se sienten despreciados y oprimidos para que todos aprendamos a respetar su dignidad y la de toda persona humana roguemos al Señor por los que sufren injusticias para que sepamos defender sus justos derechos roguemos al Señor por nosotros para que busquemos sinceramente la verdad la justicia y la paz y contribuyamos así a la extensión del reino de Jesucristo en el mundo roguemos al Señor te lo pedimos Señor por las intenciones de Monseñor Mario Moronta por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad por Instagram Facebook y Youtube por nuestros difuntos especialmente el Padre Estiva Ega Gordillo por todas las benditas ánimas por Carmen Hermilde García Viuda de Rosales por Elba Lucía Goite por Gabriel Solano por Olga Salas por el doctor Gerso Manchipe por María Oliva Valero por Camilo Antonio Sanabria por Justo Mende por Aristide Mende por Olga María Flores por María del Socorro Paita y José Gómez por Luis Ernesto Peña y también por Ernesto Zambrano por Elsa Roja por Anunciación y por todas las almas más olvidadas roguemos al Señor Te lo pedimos Señor por la salud mundial y por la salud de todos los enfermos por nuestros hermanos migrantes y por los danificados roguemos al Señor Te lo pedimos Señor todo esto te lo pedimos a Jesús tu Hijo amado que vives y reina por los siglos de los siglos Amén Este pan y vino Señor se transformarán en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro manja Este pan y vino Señor se transformarán en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro manja Gracias al sol y al labrador en el altar florecen hoy las espigas los racimos que presentamos a Dios Este pan y vino Señor se transformarán en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro manja Lo que sembré con mi dolor lo que pedí en mi oración hoy son frutos son ofrendas que presentamos a Dios Este pan y vino Señor se transformarán en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro manja Este pan y vino Señor se transformarán en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro manja Orar hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso Este sacrificio para la gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Acepta Señor este santo sacrificio que nos ha mandado ofrecer en tu alabanza y con seno por él obedecer siempre tu mandato para que seamos dignos de tu amor Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con los Espíritus Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo nuestro Señor cuya muerte celebramos unidos en caridad cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo amenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar Santo, santo, santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor llenos están los cielos y la tierra de tu gloria Oh sana, oh sana en las alturas Oh sana, oh sana en las alturas Santo, santo, santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor bendito el que viene en el nombre del Señor Oh sana, oh sana en las alturas Oh sana, oh sana en las alturas Santo, santo, santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cali y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cali de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por mucho para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía hermanos este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracia porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia le pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo mario moronta y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos el padre steven egar por todas las benditas ánimas por carmen hermilde por elba lucía gabriel olga doctor gerson maría oliva camilo antonio justo aristide olga maría maría del socorro jose luis ernesto nesto zambrano por elsa y también por anunciación que sumieron la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así comaría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanza por cristo con él y en él a ti dios padre onipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones con el espíritu santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y conciernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tu que vives y reina por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con todos ustedes y con su espíritu cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermano, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dichosos los invitados a esta cena. Señor, no estoy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no estoy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no estoy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Más allá de lo que me digan, por encima de lo que mis ojos logren ver, está mi esperanza puesta en ti. Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, más allá de toda teoría, por encima de lo que mis ojos logren ver, está mi confianza puesta en ti. y lo confesaré, yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti, y en tu poder, y en tu amor, Jesús de Nazaret. Yo creo en ti, yo creo en ti, que vivo estás, y que todas tus promesas son verdad. Más allá de lo que mis ojos logren ver, está mi esperanza puesta en ti. Jesús de Nazaret, más allá de toda teoría, por encima de lo que me canse caminar en fe, está mi esperanza puesta en ti, y lo confesaré, yo creo en ti, y en tu poder, y en tu amor. Jesús de Nazaret, yo creo en ti, yo creo en ti, que vivo estás, y que todas tus promesas son verdad. Y que todas tus promesas son verdad. En el momento de la acción de gracia, te damos gracias Jesús por esta Eucaristía, por tu palabra, especialmente porque has permitido que entre a nuestros corazones. Gracias Jesús, gracias Jesús, porque nos enseña que el reino de Dios está cerca. Ayúdanos a descubrir, no puramente en las cosas de la naturaleza, o las cosas por intuición, sino que tú se nos haces presente con el cuerpo, con la sangre, con el agua, y con la divinidad. Gracias por tu palabra, porque nos invita a mantenernos fiel, a que nosotros nos ganemos también la vida eterna, pero para eso, pero para eso, tenemos que trabajar en este mundo. Gracias Jesús, por las personas que escuchan Radio Natividad, que lo han querido recibirte, que te han querido recibir sacramentalmente, pero hacen su comunión espiritual. Gracias Señor, gracias. Gracias Señor, gracias. Gracias Señor, gracias. Oremos. Tú que nos has hecho partícipe de tu propia vida en este sacramento, no permita Señor que nos separemos ya de ti, que eres la fuente de todo bien. Por Jesucristo nuestro Señor, alma de Cristo santifícalo, cuerpo de Cristo sálvano, sangre de Cristo embriágano, agua del costado de Cristo lávano, pasión de Cristo confórtano, oh mi buen Jesús, óyelo, dentro de tu llaga se escóndenó, nos permita que nos separemos de ti, del enemigo malo, defiéndanos en la hora de la muerte, llámanos, y mándanos ir a ti, para que tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. A nuestra Madre Santísima por la salud mundial, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Concédele, señores, descanso eterno. Y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Amén. Pueden irse en paz. Demos gracias al Señor. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente y lléname de paz. Madre, 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 Madre. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén